Estabamos los dos mirando al mar, cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro, como que no lo sabía. Miré para mi derecha, que desaparecías, y tengo todas mis fuerzas, y no te quedo bien, me quedé. Toda la noche en la arena, intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las velas. Corazón, hoy no dejes de la luz, ya dejaste un día, y ahora decidiste venir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!